Hola mi gente de YouTube, sean bienvenidos a un nuevo video A continuación procederemos a desarrollar nuestra figura En la descripción de este video encontrarán la imagen para que puedan descargar y practicar Empecemos Venimos a croquis, vista frontal Voy a seleccionar linea constructiva y voy a trazar Una linea vertical Y en el extremo superior voy a seleccionar linea Y trazo una linea horizontal con un arco Para crear un arco, regresan al origen y se crea un arco Aquí tengo dos arcos de 12mm de radio Y creo una linea tangencia Ya, ahí puede quedar Esto es en modo borrador Damos las medidas correctas Que es de 70 dividido por 2 a 35mm Pero tengo que descontar el radio de 5mm Aquí tengo un radio de 5mm Y tengo dos arcos de 12mm Selecciono el arco y la linea Y coloco que sea de forma tangente En agregar relaciones Y lo mismo hago en la parte inferior En la parte inferior Selecciono los dos elementos Y coloco que sea tangente Ya Además Los dos arcos son de la misma longitud Entonces selecciono el arco superior Que ya tiene la medida Y el inferior Y les coloco que sean iguales Ahí está ya de forma correcta Continuamos En el extremo izquierdo Voy a trazar un nuevo arco De radio de 16mm Coloco 16mm Y aceptamos Doy la medida correcta Que es de 160mm de altura Y en el extremo inferior De nuestra linea vertical Trazo una horizontal En la linea horizontal En el extremo izquierdo Trazo un arco Estoy en linea Regreso al origen Y se me cree el arco Una línea con un ángulo Y un arco Ya Ahí está perfecto Ahora doy las medidas necesarias Que tengo un radio de 5 Y uno de 9 Tengo una altura de 21.7 Selecciono el centro Y doy la medida correcta De 21.7 Aquí me falta dar la condición A la De estos dos elementos Que es de modo tangencia Y en la parte superior Está de modo tangencia Ya Aquí tengo un ángulo De 120 grados Pero yo considero la mitad 60 Ya Ahí está ya de forma correcta Ahora le voy a dar la medida Horizontal Que es de 55.3 Vengo al Al origen Y se me marca de forma automática Entonces Tengo que seleccionar 55.3 Más 18 Voy a considerar La distancia adicional De los dos radios 9 del lado izquierdo Y 9 del lado derecho Y aceptamos Continuemos Me hace falta crear un arco De 124.8 Venimos a arco 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 tangente Selecciono el punto Y trazo un arco Este arco Tiene Tiene Una longitud De Radio De 124.8 Ya Aquí necesito Que estos dos arcos Entren en modo tangencia Y ahí está correcto Elimino la parte superior Ahora Me falta dar las medidas La de 21.7 Ya se colocó Ahora me falta La de 58.7 Selecciono Los dos centros Y coloco 58.7 58.7 58.7 Ya Ahí está Correcto Ahora Si revisamos En la parte superior Me falta Colocar La medida De 13.7 Y También Me hace falta Crear un ángulo Que interseque A este punto De altura Es de 34.1 Y 120 grados En este caso Coloco 60 Ya Eliminamos Los excedentes Los excedentes Aquí Está Una falla Entonces Desplazamos Hacia La Izquierda La Izquierda A derecha Desplazamos Aquí Eliminamos Esta falla Que se me presentó Y Uno Y Ahora Ahora Si En la parte superior Tenemos Unas Medidas De 15.5 Entonces Trazo Una Línea De 15.5 Doy La Medida Correcta 15.5 Y Trazo Una Línea Vertical Y Tengo Que Equidistar Entidades Entonces Selecciono Mis entidades Ya Y Vengo A esta operación De Equidistar Entidades Y Voy a colocar 4.4 Que es de separación Invierto la dirección Y Aceptamos Además Aquí tengo Una Distancia De 8.9 Vengo a cota Selecciono El punto Y el extremo Y doy la medida correcta De 8.9 Y Ahora si Procedo a eliminar Todo lo que no me sirve Ya En la parte inferior Me falta cerrar Mi elemento Vengo a Línea Tras una línea horizontal Y Cerramos Ya Ahora si El siguiente paso Es venir a operaciones Revolución Seleccionamos La línea De referencia Y El elemento A revolucionar Y Aceptamos Bueno mi gente de youtube Eso ha sido todo Por el video de hoy Espero les sirva Adiós Me Revolución Gracias por ver el video.